Apreciados estudiantes del curso de Introducción a la Morfofisiología Animal, les doy una cordial bienvenida a esta etapa de aprendizaje en sus vidas. Mi nombre es Danilo Bonilla Trujillo, soy el director nacional del curso y a su vez también los acompañaré como tutor en las diferentes actividades que tienen que ver con el campus virtual. Recuerden que este es un curso de tres créditos, por lo tanto tiene tres unidades académicas y también es un curso teórico práctico, es decir, tendremos un componente teórico que estará desarrollado por ustedes en el campus virtual, pero a su vez una aplicación práctica con los protocolos de práctica que están colgados en el curso, que es importante que los consulten y estarán a su vez acompañados en cada uno de sus centros, SEAT, SECAP, UDRs o donde se encuentren matriculados, por un tutor de componente práctico. Él será quien les dinamice, les acompañe y les apoye en la realización de ese componente práctico. Recuerden que deben hacer tres prácticas correspondientes a cada una de las unidades. Es importante, por lo tanto, que lean muy bien las instrucciones en el curso virtual y recuerden participar activamente en los foros. Los foros están diseñados para que ustedes participen e interactúen con sus compañeros. Espero sus inquietudes a través de estas aproximadamente 16 semanas que estaremos interactuando en el curso virtual. Muchos éxitos y un feliz aprendizaje. ¡Gracias!